Viene trabajando y acompañando al sector a través de diferentes gestiones, si bien obviamente el pago de zona austral no es un beneficio que corresponde a la provincia, sino que corresponde al organismo nacional, al Estado Nacional, porque es un beneficio el pago de zona austral, es un beneficio nacional. Sí ha acompañado de manera permanente al sector, hemos dialogado con el sector de Alsa, que está hace mucho tiempo trabajando a través de las vías de derecho como corresponde, judicializándolo, haciendo gestiones a través de distintos estamentos. Y la provincia siempre ha sido muy proactiva, de hecho el año pasado ha elevado un dictamen técnico que ha sido suscripto por incluso la señora gobernadora, redactado por la Función Pública, la Fiscalía de Estado, Legal y Técnica, donde hemos manifestado positivamente en cuanto al pago de zona austral para el sector, hemos mantenido reuniones con el organismo nacional a través de la UTP, a través de la Función Pública, hemos fomentado incluso reuniones con la titular de ANSES en su momento cuando estuvo en la localidad de Neuquén. Así que digo, en general nos hemos mantenido siempre con un diálogo muy abierto y proactivos, acompañando el reclamo dentro de la provincia o de las gestiones que la provincia puede hacer, entendiendo que no define el pago del beneficio. ¿Y cómo se ha trabajado con el tema de los cortes que ha habido en el día de ayer? Como todo corte que se genera en este caso sobre una ruta nacional, nosotros tenemos la obligación de dar la intervención a la Justicia Federal, los dos cortes fueron derivados a las Fiscalías Federales, en este caso el doctor Esanona, en general Roca por el corte de Cervantes en la ruta 22, y el doctor Escandel en Viedma, a todos se le ha dado intervención de la Policía Federal actualmente. Bueno, como todo corte de ruta hay un oficio, se notifica a las partes, se intima, se identifica, el corte de ayer fue levantado en horas de la tarde, luego del diálogo entre la Policía Federal y el sector y las órdenes que había emanado el fiscal. Entiendo, bueno, el corte de Cervantes a la fecha no se ha podido levantar, no obstante las instrucciones y el diálogo permanente que ha mantenido, entiendo, el fiscal con quienes están en la ruta. Así que, bueno, esperamos también las definiciones de las próximas horas, siempre apelando a la voluntad, entendiendo que el reclamo es válido, es justo, se acompaña, se entiende, pero que también se debe llevar adelante sin perjudicar a la población y en este caso también sin cometer un delito como es cortar una ruta nacional. Decía al comienzo que el tema de la zona australia es un tema nacional. Es un beneficio nacional y corresponde el otorgamiento al Estado Nacional, no corresponde al Estado Provincial el pago del mismo, con lo cual, más allá obviamente de las gestiones y la proactividad que la provincia ha tenido todo este tiempo, es una definición del Estado Nacional y del organismo nacional del pago del mismo. ¿Se sigue trabajando en ese sentido, en ese reclamo con Nación? Sí, sí, se sigue acompañando de manera permanente y se siguen haciendo gestiones. Obviamente es una cuestión que tiene que ver con, que es técnica, que tiene que ver con lo normativo, que tiene que ver con lo jurídico, que tiene que ver con algunas causas que hoy están judicializadas, que están a la espera de un fallo de la Corte Suprema. Así que, digo, es técnico y es bastante complejo también el pago de zona austral, con lo cual nosotros siempre desde lo técnico, desde lo jurídico, hemos acompañado, como también hemos acompañado a la provincia desde las gestiones.